Bien, y ahora cambiamos radicalmente de tema, pues por la defensa del medio ambiente y la salud de miles de familias, así fue denominado el acto cívico realizado por los pobladores de la Cuenca del Cunas, en clara protesta a los trabajos de la minera Azulcocha. El pasado viernes 30 de marzo, decenas de pobladores y comuneros de la Cuenca del Cunas guisaron la bandera de la provincia de Chupaca, en el mismo lugar de influencia de la mina Azulcocha, contra toda actividad minera que ponga en riesgo la vida de 50 comunidades que tienen como única fuente de vida el río Cunas. A más de 4.800 metros sobre el nivel del mar y bajo un sol abrasador que por momentos se alejaba ante la amenaza de una torrencial lluvia, acompañada por la fuerza del viento, no impidió el normal desarrollo del acto cívico denominado por la defensa del medio ambiente y salud de miles de familias. Son nuestros pueblos los que finalmente van a tomar las decisiones y nosotros seremos muy obedientes respecto a la decisión que toma el pueblo y tomaremos las acciones que ellos decidan. Luego del izamiento y del himno nacional a escasos metros del hito que une las provincias de Yaullos, en la región Lima y Chupaca, en la región Junín, escoltados por efectivos de la Policía Nacional, se pudo evidenciar que a una distancia de 700 metros, algunos trabajadores de la mina Azulcocha nos observaban. Bueno, vuelvo a repetir el cánono, para nosotros está en segundo plano. Por su parte, Jeremías Gago, presidente de la Comisión Organizadora, muy preocupado, mencionó que los relaves de la mina terminarían por contaminar el río Cunas porque atravesarían las corrientes hídricas de los afluentes Cusicancha, Huasiviejo, Jatunhuasi y Konzac, entre otros.